Desde muy temprano a las 5 y 30 de la mañana y con mucho colorido, Barranca Bermeca comenzó a celebrar sus 97 años de vida. Con una alborada por las principales vías de la ciudad, inició este festejo. Luego, en la Catedral La Inmaculada, con la celebración de una Eucaristía, continuó la programación de la fiesta de aniversario. En el marco de este cumpleaños, el alcalde encargado de Barranca Bermeca, Fernando Andrade, anunció importantes proyectos que ya están próximos a iniciar. Estamos trabajando en la vía que va para el centro de los laureles hasta 7,5 kilómetros. Hay 4 kilómetros que nos hacen falta. Estamos con la vía que va desde la Polipolvo hasta la vía Yuma. Son 2,5 kilómetros. Está bastante adelantada. Esta semana, en la gobernación, vamos a presentar a la OCAP ya la última reunión y para la aprobación definitiva de la vía que va desde el romboide de fertilizantes hasta el barrio de los comuneros. Una pavimentación en la zona rural de San Rafael de Chucurizo, un kilómetro de pavimento. Y también, igualmente, 12 parques biosaludables alrededor de diferentes barrios de la ciudad. Y ayer estuvimos la visita del secretario departamental de Planeación, donde ya nos presentaron el diseño definitivo de la biblioteca. Autoridades municipales y militares, así como la sociedad civil, acompañaron el acto litúrgico presidido por el párroco de la Catedral Inmaculada, Vladimir Tres Palacios.